¡Wow! ¡Es Alex el Gigante! ¡Wow! Gracias, granjera Yumi. No fue nada. ¡Viva, fo! ¡Miren esta linda granjita! ¡Ups! Lo siento, Bettina. ¡Tenemos que llamar a Raider! Alex el Gigante no quiere dañar a nadie, pero al ser tan grande puede causar problemas en Bahía Aventura. Hay que proteger la ciudad y hacer que Alex vuelva al tallo de frijol. Y para eso los voy a necesitar a todos. ¡Sí! ¡Márcámoslo! ¡Muy bien! ¡Paw Patrol, entra en acción! ¡Paw Patrol! ¡Hola, Ravos! Te pondré en tu excavadora. ¡No! ¡No necesito ayuda! ¡Buena suerte con su emergencia! ¡Pero tú eres la emergencia! ¡Raider! ¡Alex está caminando por la avenida principal! ¡Vamos en camino! ¡No! ¡No! ¡Limonada! ¡Sí! ¡Ay! ¡Está vacío! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Escalera! ¡Hola, Alex! ¡Alex! ¿Qué haces ahí arriba? ¡Hola, abuelo! ¡Tengo mucha sed! ¡Toma una malteada! ¡Mmm! 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 ¡Pero aún tengo mucha sed! ¡Ven! ¡Tómate otra! ¡Sigo teniendo sed! ¡Será mejor que prepare más! ¡Mucha más! ¡Sí! ¡Me encantan las malteadas! ¡Ya sé cómo hacer que Alex vuelva al tallo de frijol, cachorros! ¡Necesitamos frutas de la granja de Yumi para la malteada! ¡Y muchas! ¡Rubble y Rocky traigan todas las que puedan! ¡Rubble a toda velocidad! ¡Verde es mi color! ¡Adiós! ¡Marshall! ¡Chase! ¡Necesito el vaso de limonada gigante que está en medio de la avenida principal! ¡Chase se hará cargo! ¡Ey! ¡Esto es propiedad de la policía! ¡Y mi sirena! ¡Ni siquiera suena de esa forma! ¡Wow! ¡Hey! ¡Espérenme! Espero que esto funcione. ¡Ahora, Marshall! Una orden de malteada gigante sale de inmediato. ¡Cañor! ¡Esta es la orden de malteada más grande que he hecho! ¡Tuve que usar doce batidoras! ¡Desactivar cañón! ¡Sky! ¡Es tu turno! ¡Este cachorro va a volar! ¡Cuidado, Alex el Gigante! ¡Recuerda! ¡El tren no es un juguete! ¡Chu-chu! ¿Aún tienes sed, Alex? ¿Qué te parece una deliciosa malteada de frambuesa? ¡Qué rico! ¡Espera! ¡Una malteada de frambuesa estúper! ¿Puedes tomar un poco? ¿Puedes darme solo un sorbito, sí? ¡Está funcionando! ¡Espera! ¡Lo logró! ¡Bien! ¡Bien! ¿Sky? ¡Espero que esté bien! ¡Bien! 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 ¡Disculpen! ¡Pero estuvo delicioso! ¡Y cachorros! ¡Gracias por jugar conmigo! ¡De nada, Alex el Gigante! ¡Pero la próxima vez que tengas sed, solo pide una malteada! ¡Y nosotros te la llevaremos! ¡Gracias, Pau Patron! ¡Buen trabajo, cachorros! ¡Alex el Gigante está de vuelta a donde pertenece! ¡Buen trabajo! ¡Ten cuidado, Buito! ¡O el árbol podría caer en el océano! ¡No te preocupes! ¡Yo me encargaré de esto! ¡Solo necesitamos a los Pau Patrol! ¿Cuál es el problema, Buito? Bueno... Él dice que se cayó un árbol cerca del acantilado y que hay un búho en su interior. Y si no hacemos algo pronto, ¡el árbol podría caer al agua! ¡Vaya, Chase! ¡No sabía que hablabas con los búhos! ¡Ah, un poco! ¡No te preocupes, Buito! ¡No hay trabajo difícil para un Pau Patrol! Ni tampoco para ti, pequeñín. ¡Aquí es! Vi al búho más grande por este agujero de aquí. ¡Escuchen! ¡Guau, Chase! ¡En realidad habla su idioma! ¡Bien! ¡Es hora de sacar a este búho de aquí! ¿Ves, Buito? ¡Los Pau Patrol vamos a ayudarte! ¡Buito! ¡Ese sí es un pequeño chico con sueño! Los búhos son aves nocturnas y se mantienen despiertos toda la noche. Por eso ahora está tan cansado. ¡Oh, no! ¡Buen trabajo, Chase! ¡Buena atrapada! ¡Oh, que duermas bien, Buito! ¡Buf! ¡Activar grúa! ¡Gancho asegurado! ¡De acuerdo, Rubble! ¡Es hora de cavar un agujero debajo del árbol! ¡Así el búho podrá salir por ahí! ¡Pero ten cuidado! ¡Rubble, a toda velocidad! ¡Buf! ¡Bala! ¡Buf! 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 ¡Aguanta! ¡Te salvaremos! ¡Ten cuidado, Rubble! ¡El árbol se está cayendo! ¡Y mi grúa también! ¡Tengo que sujetarla! ¡Algo! ¡Ajá! ¡Ya está! ¡Pero tenemos que sacar rápidamente a ese búho! ¡Oigan! ¡Tengo una idea! ¡Espérenme! ¡Sí! ¡Con eso bastará! ¡Ven aquí, búho! ¡Sí! ¡Eso estuvo cerca, búhito! ¡No fue nada! ¿Saben? Creo que ese no era un búho cualquiera. Era la mamá de búhito. Creo que tienes razón, Ryder. Chase, salvaste al pequeño búho y a su mamá. Hola, mamá búho. No hay que hablar en su idioma para saber qué dijo gracias. ¡Ah, por nada! Cuando nos necesiten, solo huyen por ayuda. ¡Buen trabajo, chicos! ¿Listos para irnos? Solo una cosa, Ryder. ¿Dónde van a vivir ahora? ¡Ajá! Parece ser un árbol muy firme. ¿Por qué no se quedan aquí? Bueno, al menos sabes dónde están, Chase. Siempre podrás venir a visitarlos. Sí, supongo que sí. ¡Tresas Standard & Pickle if awardrá el bias. Otro 1 2 3